De ninguna manera, las vacunas vivas usan cepas víricas inactivadas o apatógenas y, por lo tanto, no van a producir lesiones. La seguridad hoy en día de las vacunas es altísima, con lo cual además han pasado todos esos controles de seguridad. Luego, el que esas vacunas se puedan asociar a que aparezcan lesiones, de ninguna forma. Es cierto que antaño, en algunos momentos, sí que algunas vacunas vivas podían provocar algún tipo de sintomatología muy banal, fiebres o descargas nasales, pero sin llegar a producir lesiones, porque está en la propia idiosincrasia de estas vacunas, que son cepas apatógenas, que inducen una respuesta inmunitaria, pero no van a provocar lesiones. Por lo tanto, en ningún caso se puede atribuir la presencia de lesiones a cepas vacunales. Siempre y cuando, obviamente, las vacunas han pasado todos sus controles y sean vacunas bien elaboradas. Y teniendo en cuenta, esto tenerlo muy claro, que es que la profilaxis vacunal en BVD y en IBR es la herramienta de control por excelencia, la que se dispone y la que hay que utilizar. Así que, por concluir, ningún inconveniente en cuanto al diagnóstico de lesiones y las interferencias con las cepas vacunales. ¡Gracias!